Hola, hola, hola queridísimos socios del Club de la Música, ¿cómo están? Para nosotros nuevamente es un gusto acompañarlos en una hora con una selección musical muy bien realizada por parte de la producción de este programa, así que los invito a quedarse del otro lado y simplemente disfrutar de lo que tenemos hoy para ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter que aparecen aquí, miren, en nuestra pantalla. Y vamos a empezar con ritmo, como siempre, un poco la rutina de nuestro programa es así, queremos levantarlos un poquito de la silla, que entren en calor. Y hemos elegido a este cantante que se llama Juan Magán. Este señor no es muy conocido así televisivamente o públicamente, pero sí en internet. Él ha sido nominado muchísimas veces a Grammys latinos, a Grammys internacionales, por las producciones que realiza especialmente para internet. Esta canción se llama Love Me. El video está muy bueno. Canta a dúo con Tara McDonald, en inglés Tara, él en español, y además un grupo como si fueran unos Backstreet Boys actuales de chicos jóvenes y se pasean por distintas ciudades y lugares de México. A México se lo ve espectacular, que dan ganas inmediatamente de viajar e ir a conocerlo. Si les parece, vamos a descubrir, para los que no lo conocemos, al señor Juan Magán y este tema que se llama Love Me, Amame. Vamos a verlo. Hola. Hola. Adiós. There was Romeo and Juliet, where they got nothing on us. Cause you're my happy ending. Si, mientras más va pasando el tiempo, más quiero verte junto a mí. Será que cuida de tus sueños, quien te ves hasta dormir. You are the sun in my summer. Hey, 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 hey. No one else can make me feel this way. Ah, ah. Tú eres todo lo que quiero, de mi vida lo primero, y ya no hay nada más que hacer. I love when you love me, hold me, kiss and caress me. Now don't let go, wanna hold you in the afterglow. Tengo tu foto en mi mesa de noche, y la beso cada vez que duermo, pues si mañana al despertar ya no te tengo. ¿Por qué no hay nadie, nadie, no como tú? ¿Por qué no hay nadie, nadie, no como tú? Segura, madura, pa' mi corazón tú eres la cura. ¿Por qué no hay nadie, nadie, no como tú? ¿Por qué no hay nadie, nadie, no como tú? Segura, madura, pa' mi corazón tú eres la cura. Y verte por un segundo es suficiente para tenerte aquí en mi mente Como amuleto de la suerte que me cuida del dolor Es que yo nunca fui más sincero que cuando te dije niña te quiero Al verte conmigo, a ver mundos nuevos, no importan los días, no importa el dinero A mí no me interesa nada más que tú, yo no quiero saber de nadie más que tú Ven, quédate conmigo de una vez My days are so full of wonders It feels so good to hear you say I love when you love me, hold me, kiss and caress me Now don't let go, wanna hold you in the afterglow Love me, hold me, kiss and caress me Now don't let go, wanna hold you in the afterglow ¿Por qué no hay nadie, nadie no como tú? Segura, madura, pa' mi corazón tú eres la cura ¿Por qué no hay nadie, nadie no como tú? Segura, madura, pa' mi corazón tú eres la cura Love me, love me like this Hold me, hold me like this Kiss and caress me like Oh, oh, oh Love me, love me like this Hold me, hold me like this Don't let go Wanna hold you in the air Liberte por un segundo es suficiente Para tenerte aquí en mi mente Como amuleto de la suerte Que me cuida del dolor Interesante, ¿eh? Y ahora vamos a, también por parte de mi Vamos a conocer a esta banda de chicas En el 2011 ellas participaron como solistas Del programa de televisión X Factor, Factor X ¿Se acuerdan que estuvo por todo el mundo? Simon Maxwell que era el inventor de American Idol Creó este otro programa que sigue al aire en distintos países Bueno, en este caso fue en Estados Unidos Estas chicas fueron, cantaron Ninguna salió seleccionadas Y decidieron juntarse y hacer esta banda Que se llama Little Mix Pequeño Mix sería Pequeño junte de gente La canción se llama Shout out to my ex Un grito a mi ex Básicamente un grupo de chicas muy lindas Despechadas tal vez O no Según ellas que ya superaron a su ex novio Le cantan una canción a él Como para que le vaya bien en la vida Y en su nueva relación Muy lindas salen ellas Así que es un lindo videoclip para ver Y por qué no para escuchar y bailar Vamos a verlas This is a shout out to my ex Heard he in love with some other chick Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit Forget that, but I'm over with I hope she getting better sex Hope she ain't picking it like I did Babe Took for long, you said calling quits Forget that, but I'm over with Guess I should say thank you For the hate juice and the tattoos Oh baby, I'm cool By the way Ain't sure I loved you Anyway Go ahead, babe I'ma live my life My life Yeah Shout out to my ex You're really quite the man You make my heart break And that made me who I am Here's to my ex Hey, look at me now Will I I'm on the way up I swear you'll never bring me down Shout out to my ex You're really quite the man You make my heart break And that made me who I am Here's to my ex Hey, look at me now Will I I'm on the way up I swear you'll never You'll never bring me down Oh, I deleted all your pics Then blocked your number from my phone Yeah, yeah, you took all you could get But you ain't getting this line no more Cause now I'm living so legit Even though you broke my heart too, baby But I'll snap right back I'm so brand new Baby I swear you'll never bring me down Bully my lips I'm over you I'm over you Yes, I should say thank you For the haters and the tattoos Oh, baby I'm cool By the way It's all I loved you Anyway Go ahead, babe I'ma live my life My life Yeah Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break And that made me who I am Here's to my ex Hey, look at me now Will I I'm on the way up I swear you'll never bring me down Shout out to my ex You're really quite the man You made my heart break And that made me who I am Here's to my ex Hey, look at me now Will I I'm on the way up I swear you'll never You'll never bring me down ¡Gracias por ver! 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 Ahora nos vamos a un corte aquí en el Club de la Música ¡Pero no moverse! Porque en el próximo bloque vamos a tener uno dedicadísimo a uno de los mejores cantantes de la historia el señor Freddie Mercury Ya venimos Amigos, amigos, este es el Club de la Música Y se lo habíamos prometido Hoy vamos a dedicar este bloque exclusiva y totalmente al señor Freddie Mercury De quien les vamos a contar algo de data Él lamentablemente en el año 1991 Muere de una bronconeumonía complicada por el SIDA Solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad En el 2006, la revista Time Asia Lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 70 años Recientemente, un grupo de científicos de múltiples nacionalidades De la Logopedics Phonetrics Vocology Comunicó que Freddie Mercury tenía una voz única y superior Era capaz de emplear subarmonías Una técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar Los estudios sugieren también que Mercury redujo el rango de su voz Cuando cantó ópera por temor a que sus fans no reconocieran su voz Era tal, tal la majestuosidad de la voz de este hombre Que tuvo un poco que anular algún aspecto de ella Para que sus fans no lo confundieran tal vez con un gran tenor O con un gran cantante de ópera del mundo Que impresionante, ¿no? Freddie Mercury es realmente una leyenda de la música No solo del rock o del pop, sino de la música específicamente El primer tema elegido para hoy es The Great Pretender El gran simulador sería Vamos a escucharla y a disfrutarla aquí ¡Vamos! 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 Les sigo contando sobre esta voz De hecho, Freddie Mercury ya es una voz, ¿no? Pese a que su voz, al hablarse hallaba en el rango de barítono Usualmente cantaba en el registro de tenor Un crítico describió su voz diciendo que En la escala de algunos compases va de un gruñido tipo rock gutural A tierno y vibrante tenor Y luego un tono de alta coloratura perfecta, pura y cristalina En la parte alta Wow, súper técnico eso, ¿no? De niño, en la India, tomó clases de piano hasta los 9 años Más adelante, cuando se mudó a Londres, aprendió a tocar la guitarra La mayoría de la música que le gustaba se basaba fuertemente en acompañamiento de guitarra Y sus artistas favoritos de aquella época eran The Who, The Beatles, Jimi Hendrix, Debbie Bowie y Led Zeppelin Impresionante, una vida de un músico realmente Muchas veces uno cree que los cantantes no se acompañan con un instrumento Él era un músico con todas las letras La canción, ahora, para el final de este bloque y para como cerrarlo con una de las grandes canciones De este hombre de la música es Living On My Own Viviendo solo, viviendo conmigo mismo Vamos a escucharla Deij do de do de Dee do de DO De DO DE DO DE CAAÄ heel ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, tenía que bancar. Era lo que había, digamos. ¿Qué iba a ser? Respetaba la siesta. Llegaban todos los muchachos a bailar ahí. Respetaba la siesta, pero los fines de semana... ¿Era la fiesta en tu casa siempre? Hacíamos la fiesta en la casa. ¡Qué genial! Sí. ¡Qué genial! Y manejado de la computadora, detallecitos, así que... ¿Y te imaginabas que en el 2017, 2016, iba a ser así el mundo en la tecnología? Que los celulares iban a ser prácticamente un dispositivo que casi no importa que se pueda hablar por teléfono porque se usa para cualquier otra cosa. ¿Te imaginabas que iba a terminar así? Lo que sí me ha sorprendido ha sido la velocidad con la que se han instaurado los servicios pagos de streaming de música, como Spotify. Pensaba que iba a demorar un poco más. Por los intereses de las compañías. Exactamente. Más que nada por un interés comercial, no tecnológico. La tecnología nunca fue la traba. Sí, sí, sí. Las trabas venían más por índoles. Comerciales, seguro. Comerciales, sí, sí. Antes, me acuerdo que uno recopilaba CDs, entonces tenía los CDs, grababa los CDs, tenía los CDs y escuchaba los CDs. Hoy en día, eso ya desapareció. No, es como muy prehistórico ver los CDs apilados, ¿no? Así es, así es. Es como, y bueno, o sea que no te sorprende demasiado desde el aspecto tecnológico, digamos. No, no. ¿Y qué más va a venir? ¿Qué crees vos? ¿Qué más nos espera? Y en lo que se refiere a música, yo creo que la interconectividad, hacer la interconectividad más sencilla es en lo que se debería trabajar. Quizás, hablábamos recién con Jorge, la posibilidad de tener dispositivos que sean más del uso común, que permitan interconectar o pasar información de un dispositivo a otro sin grandes complicaciones. Tener la posibilidad de tener un centro musical o un aparato viejo y pasar nuestros CDs o la música que tengamos en nuestro pendrive o en nuestra computadora. Esas interfaces que existen, pero deberían quizás hacerse un poco más masivas. Mucho más masivas y mucho más inmediatas, ¿no? Así es. Mirá vos, qué interesante, qué interesante. Y bueno, y ahora hoy, tú hoy, vos como personaje, como personaje, no, como persona, como individuo, ¿qué sentís que todavía querés alcanzar en lo que es tu carrera? ¿O te sentís pleno? ¿A dónde vas? Yo estoy muy conforme con lo que estoy viviendo hoy. Siento que profesionalmente, en lo que me especializo, estoy bien posicionado y trato de, bueno, con humildad y trabajo, seguir fortaleciéndome en esas especializaciones. Claro. Estar ahora junto con ustedes es un nuevo desafío. Bueno, él está en División Noticias. Es algo muy intenso, de mucha adrenalina, uno que está más en la parte catedrática y da cursos frente a alumnos, conferencias. Esto es algo muy diferente y es un avanzar de a poco. Seguro. No, bueno, infinito, el infinito y más allá, digamos. El cielo es el límite. Edmundo, muchas gracias. Te cuento que nosotros, en realidad, la producción elige un tema musical, porque es el Club de la Música, para nuestros invitados, nuevos socios. Que tengan un poco que ver con la personalidad o con el metíe del invitado. Esta vez han elegido un video súper interesante de ver. Es una máquina de bolitas. Se llama Wintergatan. Este grupo es sueco, ¿no? Sí, son suecos ellos. Y el instrumento que usan para generar la música, lo podrías haber inventado vos hace 20 años. Ah, mira vos. ¿Quién te dice vos? Así que sos inventor de cosas. Mira vos. Son bolicitas, las bolitas, dice las canicas, como dice el Chavo del Ocho. Bueno, se hace música con eso. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Te parece que lo veamos? Como no, me encantaría. Muchas gracias por haber estado en el Club de la Música. Un gusto, Edmundo. Un gustazo. Y disfrutemos de este videoclip, súper interesante. Un gustazo. Un gustazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.